El concejal delegado de Promoción Económica, Innovación y Turismo, Manuel Carmona, ha presentado esta mañana un plan de formación digital dirigido a empresas montillanas. Se trata de una nueva línea de ayuda integrada en la Estrategia Local Emprendedora de Montilla, que apuesta por la promoción del empleo y el desarrollo económico del tejido empresarial. El plan en concreto pretende formar a 30 empresas montillanas en una primera fase y a 17 en una segunda fase para que desarrollen su potencial tecnológico y rentabilicen el uso de los canales digitales. Esto nos va a permitir formar en una primera fase a 30 empresas montillanas y luego una segunda fase dentro del proyecto que es de asesoramiento y consultoría personalizada ya a 17 empresas. Con esta nueva iniciativa de formación y asesoría personal a empresas ya existentes, se pretende fomentar la competitividad de las mismas a través del uso de herramientas digitales. En concreto, este proyecto se basa en la innovación y la finalidad de trasladar a los negocios montillanos pautas y herramientas digitales que existen para aumentar las oportunidades en el seno empresarial. Un programa formativo que será impartido durante 13 semanas por la montillana Patricia Carmona, especialista en temas relacionados con la formación y el asesoramiento digital a empresas. Para mostrarles las oportunidades que la red y que en la línea de innovación todos los canales digitales pueden darles a las empresas para crecer mucho más, para saber cómo encaminarse en esa formación digital, para vender más, para descubrir nuevos públicos objetivos o para descubrir nuevas líneas de negocio. Y la mejor forma de hacerlo no era haciéndolo teóricamente, descubriéndoles directamente cuáles son los diferentes canales y qué es lo que hay que hacer con cada uno de ellos, sino más bien haciendo un programa específico con cada una de las empresas. En una segunda fase de este programa de formación se prestará un servicio individualizado de asesoramiento a 17 empresas con el fin de trabajar con ellas en el desarrollo de canales digitales. Dividí el programa en dos secciones. En la primera de ellas introducí este canal digital que tantas oportunidades puede darnos a todas las empresas que estén interesadas en esa formación y en una segunda fase hacer una formación mucho más individualizada. Lo que vamos a hacer es darle una serie de herramientas para que se conozcan ellas mismas, para que definan sus objetivos, para que sepan en qué sector se mueven y cuál es el estado de ese sector y de la competencia y a partir de ahí trabajar con ellas, qué canales pueden trabajar, qué acciones pueden desarrollar. El plan de formación digital personalizado para empresas comienza a impartirse a partir del próximo 4 de diciembre y se desarrollará durante cuatro sesiones hasta el mes de febrero. El concejal delegado del área ha informado que el plazo de inscripción se encuentra abierto hasta principios del próximo mes.